Abre este Al presón número nueve Se adorpan a confesar Está rezando en la celda Con el cura del metal Porque antes de amanecer La vida le hame quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Dice así Al confesar Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me den miedo a la eternidad Yo sé que ya en el cielo El ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Yo sé que ya en el cielo Yo sé que ya en el cielo Gracias.